...porque entraban en Cafarnaúl, lo volteaban a Jesús. ¿Por qué? Porque entraban a la sinagoga a Jesús y le hacían el despelote. Y no se lo aguantaban los dueños de casa. Y entonces, ¿qué hacían? Lo trataban de... Y... por ahí, qué sé yo, venían y estaban... Entonces sacaban a los chicos de los viejos de los chicos, no de los viejos. ¿Qué? Bueno, pero un hombre tomaba decisiones que eran odiosas para aquel entonces. Y bueno, y le han dicho varias veces, este, apoyar a los demonios por el demonio más grande que tiene él encima. Y que no. No, no hay que bajarle la mirada, no, al contrario. Tratar de que a uno le sea... ¿Incorporar, digamos, la iglesia con la fe en...? No, con actos verdaderamente días de vida cristiana. No con cosas que son gustosas o no gustosas, sensacionalismo o no sensacionalismo. Pero hay ciertas que uno no termina por comprender. Toma, por ejemplo, el fray Germán. Habla de él con todos los que quiere ser, pero... No sé cuánto tiempo hace que estabas organizando una... Una peregrinación a Europa. Y creo que iba a hacer una peregrinación a Jerusalén. Eso no sale con dos pesos. Me aseguro. Ni tampoco es tan necesario como para decir, si no hacen esto, pierden la razón de la fe. Yo no lo voy a decir. Y ya yo no. Simplemente. Yo oigo lo que hace, pero no me pensé a mí que yo estaría en eso, porque no va a ser. No va a ser y no va a ser. ¿Se considera un cura radical? ¿En yo? ¿En yo? No, radical en qué sentido. En el que por ahí, digamos, tiene los principios bien marcados y las opiniones como que es diferente a los demás. Yo tengo una vez en lo que he podido absorber en el andar. En el andar, que ha sido cosas siempre más comunes. Lo más distante que tenía era haber salido de Rosario para ir de acá. Pero cuando yo estaba en la diosa de Rosario, no conocía, pero a pocos kilómetros. Santa Fe, capital de la provincia, yo lo conocí después de no sé cuántos años de estar en el seminario. Y acá estaba. Y podría estar a 120, 130 kilómetros, ponen 150 kilómetros, pero era una población imposible. ¿Sabes cómo lo conocí? Para ir a hacer diligencia, para conseguir la pavimentación. Lo conocía. ¿Del pueblo de Carcaraña? Claro, de tener un acceso pavimentado, porque era camino de tierra cuando llovía. Para quedarte en casa. Usted me dijo que se había ido a Carcaraña, pero ¿de dónde era originario? ¿Yo? Sí. Originario, éramos de pueblito que está cercano a Carcaraña, se llama Correa. Fue muy chiquito. Bueno, ahí estaba mi padre. Y había ahí una persona que era un cerealista que acopiaba la producción. Y los demás, peones. Bueno, con todo esto, cuando nosotros llegamos a una escuela que no podíamos cumplir, me mandaron a casa de mis abuelos para que ellos me pudieran hacer la escolaridad. Y después, bueno, ya cuando llegó, que también mi hermana tenía que ir, y dije, mi padre dice, ¿qué hacemos nosotros acá? Los hijos allá. Se entraron, ellos también ahí a Carcaraña. Bueno. ¿Y su padre qué origen tenía? Argentino. ¿Argentino? Sí, sí, el abuelo Enea ese vino acá en la Argentina, pero era chico cuando vino. No, no, no vino siendo un hombre adulto. Y, bueno, después también la abuela. Pero la abuela... ¿Cómo era el nombre de su abuelo? Abuelo Enea. Enea Praolini. Enea Colombo. Enea Colombo. Colombo, el apellido. Por parte de mamá. Ah, por parte de su madre. Sí, Colombo. Ajá. Y la otra abuela, que se llamaba María Dopoleta. Pero es esto, ¿no? Sí. Esto es leal. ¿Cuántos hermanos eran padres? ¿Nosotros? Sí. Dos. Ah, dos nomás. Dos nomás. Dos nomás. ¿Y su madre? ¿El nombre de su madre cómo era? Ángela. Ángela. Ángela Leontina. Leontina. ¿Todos italianos? Todos italianos, pero le decían chiquitas. ¿Y el mayor recuerdo de niño que tenga usted ahí en... Sí, en Carcarañá, ya más que nada, porque... ¿El recuerdo en qué sentido? En todo, algo que le haya quedado marcado, que hacía, o que le haya quedado... Hay una cosa que me quedó marcada fue un chico que nació con una jiva, con una joroba. ¿La joroba? La joroba. Sí, la joroba. Y el minguito, al ir a la escuela, nosotros empezamos a buscar todos, nos seguimos en la casa de él. Y íbamos al ritmo de él, íbamos a la escuela con minguito. Y a la salida, con minguito también, a llevarlo hasta la casa y dejarlo en la casa. Eso era ya sagrado. Sí, sagrado. O sea, que la ayuda venía de niño, digamos. Sí, no, no, eso hemos sido siempre, muy espontáneo, nada de pensar que nos venía por otra causa, nada. Nos hemos sido siempre de, digamos, de cosas pequeñas, donde no había recursos mayúsculos. ¿La familia era familia grande, más allá de los dos hermanos, pero primos? Sí, sí, a ese nivel, sí. Sí, primos, qué sé, debemos hacer. Y creo que nos reunimos, cuando yo fui a casa del anteaño, 47 primos nos reunimos. ¿47? Sí. O sea que la mayoría hasta la fecha vive, digamos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero en Correa o en Carcaraña? No, mira, el lugar donde hay más primos es Totoras, se llama en el pueblo. Sí. Este, y hay otro pueblo que está cerquita de ellos, los límites están porque lo han establecido, pero no hay variante. Canibalucea, Totora, Salto Grande, son estableciones pequeñas, pero que se suman y tienen más o menos el mismo andar. Sí, lo que más le ha dado hasta ahora es la leche. Claro. Está en mi venda. O sea, en la premería. De la gente más importante que has conocido, como en este caso Angelelli, ¿no? Es parte de que creo que debe ser él, que se lleva los premios, pero ¿quién le ha sorprendido más como persona? O sea, que a usted le llamó la atención, que no eso le esperaba y le llamó la atención. No, yo no me la esperaba, no. Es decir, me la esperaba. Simplemente era tratar de tocar bondo con él. Bueno, Amirati. Según. Amirati. Sí, por otra silla, mirá, bajito, que vivía ahí en Cristo Rey. Bajito, confesor, pero era de eso y de vivir. Y después tuvo Amirati y fue un tiempo de noble, ¿sabes? Bueno, el hombre le decía que fuera, él siempre le decía que sí. Era tan poco lo que tenía para llevar, que no le cargaba el hombre. Después, otro que no dio muchos argumentos también. ¿Te dije Monsejo Caperata? No. Monsejo Caperata fue estudiante de medicina. Una familia de Rosario, muy antiguo, muy numeroso. Entonces, entró a estudiar medicina. Y, de buena primera. Sí, yo he llamado al sacerdoce, desde que pasó al seminario. Y cuando llegó, no sé, no, quizá, tenía todo listo, era cura y médico. Todo el cura. Pero que son de esas cosas que yo no me la puedo ni olvidar, ni retrasar, ¿no? Han sido el porqué de muchas de las cosas que uno después pudo encontrar. O sea, de la política, digamos, no ha conocido. No, no, militares de política no. Más de una vez intentaron que ya no... Me comentó la vez pasada de que le había llegado una carta... Sí. Proponiéndolo intendente. Sí, acá. Acá. ¿Qué habrán pensado, no? Bueno, sí que habrán pensado. Pero cuando ellos pensaron y yo pensé, las cosas no funcionaron. Pero siempre fue de recibir ese tipo de invitaciones o de ofertas, ¿sí? Diría que sí, porque no he tenido muchas variantes. Imagínate, yo entré al seminario porque tenía 12 años. Y salí del seminario, cuando yo tenía más de 30. Así que, yo lo hice a largo. Y cuando salí del seminario, así por esta vez, fue para ir también a acompañar barriadas, cosas así. No, no, no. No, no, no. No, 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 ni mucho menos. Y, bueno, compartiendo siempre con los que... Siempre hay más vida social que... Sí, sí, toda la vida. No, no, no. No, eso es vivir en... Si necesita, por alguna cosa, vivir un poco aislado, lo he tenido que hacer. Lo he tenido que hacer, a veces por el motivo de salud.